Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Nos volvemos a reencontrar. El libro que vamos a utilizar es el libro C para comunicación. Libro C. El tema, vamos viendo la disertación, viendo su breve concepto. ¿Qué es la disertación? Es la exposición de un razonamiento de manera estructurada, con fines de divulgación o debate. Está compuesta por tres partes básicas, introducción, desarrollo y conclusión. En algunos países la disertación es un trabajo académico, mientras que en la etapa escolar la disertación concluye con la ejecución de un proyecto. También en la educación secundaria o universitaria las disertaciones carecen de conclusiones. Características de una disertación. Se desarrolla a partir de un tema de interés para el público receptor. Se expone de manera metódica, con un ordenamiento coherente de ideas, puesto que se supone que se establece de acuerdo al objeto de estudio. No en todas las disertaciones se esperan conclusiones, pero sí un llamado al debate, a un debate y reflexión. Se puede apoyar en recursos técnicos, siempre y cuando estos sirvan para entender así mejor las ideas de expresarse. Ya sea una videollamada, un audio o algún experto en la materia. Pasamos a los pasos para desarrollar. En los pasos está la definición del problema. Aquí eliges el tema sobre el cual se ve lo que vas a disertar o plantear, preguntas que sirvan para delimitar. Investigación, aquí es la etapa donde se reúne sobre la información que va a permitir dar respuestas a las interrogantes planteados en el primer paso o en su defecto que van a contrarrestar el tema. En la argumentación, ahí investigas el tema, eliges y luego responde las inquietudes que plantean. Y en la redacción, ahí ordenas la disertación en función de las etapas descritas y terminas por las conclusiones que tú has apostado. Etapas también de la disertación, hay exposición, desarrollo, aspectos generales y conclusiones. Bien chicos, eso es todo por hoy. Nos volvemos a reencontrar. Bye, bye.